¿Estás pensando o tienes en la mira comprar una Canon 6D Mark II? En este video te cuento lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, lo no tan malo Y hago una comparación con mi Canon 80D Entonces quédate para saber qué va a pasar en este video ¡Buenos días, tardes, noches! ¿Cómo está? Mi nombre es Michele Díaz Bienvenidos a mi primer review, así, reseña, review con todos los juguetes de una cámara que es la Canon 6D Mark II Como tal quiero primero que todo y antes que nada decir lo siguiente No hay cámara perfecta, hay cámara perfecta para ti, para tus necesidades, para tus especificaciones, para tus gustos Aquí como tal es un review desde mi punto de vista como una persona que principalmente se enfoca en Uno, hacer contenido para YouTube Dos, hacer fotografías de tipo retrato y lifestyle Y una que otra fotografía deportiva, estilo CrossFit y vainas así mientras entrenan No soy un fotógrafo ni de naturaleza, ni de paisajes, ni de nada de eso Entonces, basado en mis necesidades voy a hacer el review de la cámara Entonces, si te interesa este tipo de fotografías que te voy a mostrar en este momento O videos como, pues, lo que pueden ver de hecho en mi Instagram O por lo menos un video como este Quédate para saber porque todo eso fue grabado y tomado con esta cámara Bueno, de entrada como tal yo voy a partir este review en unas cosas como especificaciones que a mí no me gustan Las que sí me gustaron Y que compraría yo si no tuviera la opción de comprar esta o si la compraría como tal Entonces, empecemos Hay que destacar lo primero que es una cámara full frame Es una cámara modelo ya un poquito viejito Pero es una cámara que ha dado mucho de crear Porque cuando salió mucha gente decía Esta va a ser la cámara que le va a llevar a todos los YouTubers De hecho, por ser la primera full frame de Canon con pantalla abatible Esto hizo que mucha gente utilizara esta cámara para su carrera de YouTube Pero hubo una cierta cantidad de cosas que hicieron que la gente no fuera tan feliz con esta cámara Y vamos a hablar de eso Pero antes de hablar de lo malo, yo quiero hablar de lo bueno que me pareció esta cámara Uno, tiene estabilización interna en dos puntos La estabilización interna de Canon es una estabilización que digitalmente Hace un poquitico de croc, pero hace que compenses con tu movimiento de mano Yo muchos videos los hice con esta cámara y de verdad Siento que es una mejor opción a no tener absolutamente nada, obviamente Segundo, me pareció muy interesante que tiene opción de hacer timelapses en 4K Eso permite hacer un croc muy bueno, así como lo muestro en este momento Obviamente, comparado contra una 80D o cualquier cámara a PC El sensor es mucho mejor, yo no me podía ir en esta cámara fácil y relajado a 2000 de ISO Y me sentía cómodo Yo personalmente en mi cámara, por encima de 1000 ya comencé como que Entonces, es una opción obviamente muy interesante para tener Entonces, eso es como una cosa buena Listo, o sea, vamos con la parte de que tiene el buen autoenfoque Tiene la buena esencia de color Todas esas cosas que son cosas básicas de Canon Que la gente sabe que Canon siempre tiene Entonces, vamos con las maneras que a mí no me gustan tanto De entrada, yo comento lo siguiente A mí el tipo de fotografía que yo hago, por lo menos para deportes O a veces en el día A mí me gusta mucho, mucho utilizar la máxima apertura de forma que yo tenga Yo tengo lentes 1.8 Ni siquiera son 1.4 o 1.2, que son más profesionales Pero con 1.8 en pleno día con esta cámara tuve problemas ¿Por qué? Porque la velocidad de obturación apenas basta 1.4000 Yo en esta cámara con 1.8000 he podido utilizar en pleno luz del día F1.8 sin ningún tipo de problema Ahora, ¿qué de eso se podría compensar con filtros polarizadores? Sí, pero no es la idea O sea, la idea es que las cámaras o por lo menos las herramientas que yo utilizo Se hagan más prácticas y más fáciles para uno Eso es lo que personalmente opino yo Entonces, primer punto no tan bueno es que La velocidad de obturación de esta cámara máxima es 1.4000 Cuando a mí personalmente me gusta que tenga por lo menos 1.8000 Otra cosa que tampoco me gustó Tiene jack de micrófono bien Pero no tiene salida para jack de audífono Entonces no hay forma de monitorear el audio Es decir, si a mí me toca monitorear el audio Me toca creerle 100% al medidor de las barras de sonido Y personalmente para ciertos trabajos que yo hago Como veces entrevistas, como veces documentales Como veces trabajos con Andrea A mí sí me gusta monitorear el audio para saber de qué Si se está metiendo algún audio extra que no me sirve o no Entonces, esa es una cosa que a mí personalmente También yo dije como que Uy, ¿cómo así? O sea, una cámara que supuestamente es enfocada al video En la parte de full frame Y no tiene algo para monitorear el audio Es como A mí no me suena tanto Yo en este momento si me ponen a pensar Por el precio que uno consigue esta cámara en el mercado Que es más o menos unos 1.000 milipuntos dólares La compraría Mi respuesta sería no Bueno, como todos lo saben O por lo menos se lo he dicho muchas veces en los videos A mí en este momento Yo prefiero mirrorless A cámara DSLR Sí, la cámara DSLR tiene mejor duración de batería Es mucho más robusta Etcétera, etcétera Pero siento que Es una herramienta más práctica El tener una cámara mirrorless Entonces Por lo que tú tienes para comprarte Una cámara de full frame Te puedes comprar una Canon EOS RP Que es una versión como esta Sí, no tiene tampoco Más de 1.000 o 4.000 de velocidad de obturación Tales Pero por lo menos tienes 120 frames por segundo 720 También tienes La posibilidad de tener autofocus Es más liviana Toda la cosa Entonces es como que Para tener algo La verdad Un poco más liviano Y que es exactamente lo mismo Prefería tener una mirrorless De esas Es más Sobre esta cámara Yo Personalmente Michelet 10 posada Yo elegiría inclusive La 80D Y es más Por el mismo rango de precio Puedo utilizar Es salir por una 90D Si hablamos de cámaras DSLR Si vamos a cámara mirrorless Fácil Preferiría una M6 Mark II A Esta cámara Pero ¿Por qué? Porque precisamente Yo siento que no es la herramienta Adecuada Para mí Hombre Si tú eres una persona Que Definitivamente No vas a tomar F1.8 En pleno día A lo menos Es una excelente opción Es una muy buena cámara Súper robusta Y la verdad Es confiable Porque creo que Eso a la final Es algo que Todos debemos ver En una cámara Que si es confiable o no Entonces Como review final De esa cámara Yo digo La compraría Si hay una buena opción Para comprarla de segunda Si la compraría Nueva Yo no la compraría Hoy en día Por las otras cámaras Que hay en el mercado En este rango de precio Bueno No me quiero ver Mucho más a fondo Si quieren ver El trabajo que hice En Instagram Todas las fotos nuevas Que están en Instagram En por ejemplo En mi página deportiva De Snap de Jimbrot Están con esta cámara Tanto los videos Como las fotos Pueden ver la calidad De esta cámara Que en mi opinión Me pareció muy buena No siento que es una cámara mala Pero Siento que es una cámara Que yo personalmente No utilizaría O yo no la invertiría De todas maneras Como decía Si tiene una buena opción Si tiene una buena opción Para comprarla de segunda Y toda la cosa Es una excelentísima cámara E inclusive La persona que me hizo El favor de prestarme Esta cámara Que se lo agradezco De corazón Manuel Arroba Manu Guión bajo Fotos 64 Aquí abajo Voy a dejar su Instagram Es una persona Que mucho Mucho Su trabajo Lo hizo con esta cámara Y eso demuestra Que no es la flecha Es el indio Como lo digo yo siempre Es una herramienta Si sabe usarla bien Va a hacer un excelente trabajo Entonces Si ser más Déjame saber Abajo Que preguntas tienes Sobre la cámara Con mucho gusto Las voy a responder Si te gustó Dale like Si no te gustó Dale dislike Dime por qué En los comentarios Me gusta saber Opiniones diferentes Me gusta hablar con la gente Siento que es algo Que me ayuda a mí A seguir Investigando Y A lo mejor Nutrirme un poquito Más de información Sigue en mis redes sociales Arroba michelet10 Suscríbete al canal Si no lo has hecho Activa las notificaciones Nos vemos en la próxima Chao